¡Ajá! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy bien, ya está el día de hoy, pues estamos sábado 11. Recuerden que del sábado 11 hasta el lunes 13, amigos, tenemos una ruta temporal de esta isla, en la isla Carrera de Karts. Bueno, a ver, mientras comenzamos, mientras entramos acá, pues voy a mandarles unos saluditos. A ver, saluditos para Randomes 2018, es el evento Mast Catch de Dragon City. Así es, efectivamente, Randomes 2018 es un evento meramente cash, ¿verdad? También saludos para Potter14, que dice, especial 50.000 suscriptores, Carreroica, Noble, Dragón Manuel, Elementos Primario, Puro, Legendario y Alma. Bueno, pues muchísimas gracias, ahí está tu like, tu corazón, saluditos también para Sixty, y que menciona, pues, que sería mejor el Noble Dragón Ternuris, ¿no? Bueno, a ver, ya saben, acá hay que esperar que en la parte izquierda aparezca la Torre Midarion, para, pues, dar comienzo al videito, ¿no? A ver, ¿qué más? Saluditos para Pepe Trujillo, también que dice, saludos desde Manuel desde México, ok, ya está, ahí está tu like y tu corazón, ¿no? No, ya no puedo volver a hacer, pues, algún otro sorteo, pues, de acá a un muy buen tiempo, ¿no? También saluditos para JB Pro Music HD, 50.000 suscriptores y felicidades. Bueno, pues, ahí está, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus felicitaciones y todo eso, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a cerrar, también saluditos para Carlos Manuel Yagual Suárez, saluditos para Cone Redondo, también, que, bueno, pues, como me menciona, ya hace muchísimo tiempo que no lanzó directo, lamentablemente no puedo hacerlo, y, bueno, pues, espero que más adelante se pueda, ¿sí? Vale, bueno, ahorita, creo que como segunda parte vamos a hablar, pues, de la isla Puzzle, que ya está activa, por cierto, el día de hoy, así es, y recuerden que también, por cierto, el martes 14 se activó una ruta temporal aquí en la isla Carrera de Karts, para poder obtener, pues, hasta 500 movimientos Puzzle. Muy bien, ya saben que esta islita, pues, está meramente cash, un 90% cash, y, bueno, pero podemos sacarle jugo a algunas que otras rutas temporales, ¿no? Y como les decía, el día de hoy, sábado 11, se iba a activar, pues, una ruta temporal del Dragoncito Coche, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a movernos, a ver, claro que sí, porque recuerden que en la ruta de este Dragoncito había hasta 10 millones de comida, nuevamente lo he verificado, así que no hay problema, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a entrar por acá, a ver, a ver, vamos a abrir por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, perfecto, ya está, muy bien, ahora por aquí, a ver, por 400 fichas, wow, a ver, vamos a ver, vamos, 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 ahora que, ok, perfecto, muy bien, a ver, nuevamente por acá, ya está, como que ha habido, creo que algunos cambios aquí con respecto a la comida, Porque debía haber habido un poquito más, pero sin embargo, pues, Dragoncito a veces cuando quiere se pone tacaño, ¿no? Sobre todo porque esto sí se podía conseguir, pero de todas maneras vamos a seguir dándole, acá me deberían dar hasta 700 mil de comida, sin embargo, vamos a ver que está un poco bajo, ¿ven? 482 mil, bueno, a ver, sigamos abriendo acá, ya está, perfecto, y aquí tenemos 500, ok, perfecto, más comida, más por aquí, voy a avanzar todo lo que se pueda, ¿sí? Con todas las fichitas que tenía ahorrado, porque ya saben que esto es lo que yo relativamente, pues, voy a avanzar, bueno, a ver, por mil fichas, ya está, perfecto, y nos quedaríamos a tres pasos, ¿no? Ahí está, a ver, ok, perfecto, ya está, muy bien, entonces nos quedaríamos, ahí está, a tres pasos de obtener las últimas tres de comida, pero bueno, pues, ya saben que en el Cine Dragon nos están dando, además, también, pues, tenemos la recolecta del día de hoy, y, bueno, ya está, perfecto, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer, porque los otros, pues, están casi imposibles, muy bien, además, también habían algunos chicos que me estaban comentando, Manuel, yo me he ganado 5000 fichas, bueno, perfecto, si te has ganado 5000 fichas, entonces, yo sí te recomendaría que muevas aquí al dragoncito, muy raro, al dragoncito, este, ¿cómo era? Piloto de carreras, sí, ahí está, piloto de carreras, efectivamente, muy bien, al piloto de carreras, porque recuerda que el dragón adelantamiento, el dragoncito rango ese, todavía no, ¿sí? Esos no, porque no se pueden, están demasiado caros, ya sabes que no te olvides de pasarte por mi otro videito de la isla Carrera de Kart, toda la información, ya saben, pasito a pasito, les había explicado absolutamente todo este evento, para que, pues, les vaya muy bien, ¿no? Bueno, ya ustedes eligen qué es lo que van a hacer, yo por ahora, pues, esto es lo que estoy haciendo, voy a obtener toda esa comidita extra, con esta ruta temporal, perfecto, y luego voy a esperar al martes 14, porque recuerden que el martes 14 se activaba, pues, la ruta del dragoncito, pues, eh, moto, ¿no? Moto, eh, moto, moto, no el motor, el motor está por acá, es un dragoncito nuevo de esta isla, este es el dragon motor, el otro es el dragon moto, no es un dragoncito que ya lo tenemos, pero de esos 500 movimientos puzzle, no nos cae nada mal, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque para seguir, pues, este, ahí está recibiendo más recompensas en esta islita, muy bien, ahora sí, vamos a entrar a lo que sería, pues, la isla puzzle, a ver, vamos a ver, mmm, si tenemos alguna otra ventadita emergente de la isla puzzle, no, creo que no, ¿no? A ver, vamos a entrar aquí, y ahí está, isla puzzle, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Haz combinaciones volcánicas en esta isla puzzle, bueno, es una isla programada por cierto tipo, safa, este, con el nombre Safari, y bueno, y ahí está, este, isla volcán puzzle, ¿no? Para conseguir nuevos dragones salvajes, orbes de dragones legendarios y monedas laberinto para tus veloces dragocards, así es, bueno, hasta 10.000 fichas, ya saben que esas 10.000 fichas no siempre se logra, porque, pues, hay que, hay que padecer un poquito esto, ¿no? Así que, bueno, ya está, hoy saluditos por cierto para MagicDC, saluditos para Salvador Moreno, para Zai31 también, y para Alex Joaquín Clavoc Guaranga, ¿no? También para Xiomara Araox, así es, un saludito para ti, chica, y bueno, pues, que te vaya muy bien en este evento, sí, gracias Gracias por las felicidades de los 50.000 agricultores, bueno, ahora sí, vamos a entrar a esta isla, a ver, vamos a entrar, a ver, ya saben que las misiones siempre se repiten, sí, las misiones ya es un clásico, no hay mucho que decirles con respecto a esto, toda la vida siempre es lo mismo, recauda oro, recauda comida, las mismas cantidades, empezamos cruzando dragones que tengan eléctrico y natura, y cruzando huevos que tengan mar y luz, ¿no? Bueno, a ver, mar y luz, ya saben, dragón arcángel más el dragón mar, pues, bastante sencillo, cruza dragones que tengan eléctrico y natura, muy bien, a ver, a unos instantes vamos a empezar a aconsejar acerca de esas misiones, pero por ahora vamos a ver las recompensas, ¿no? Ya saben que en la primera fila tenemos a los dragones, en la segunda tenemos, pues, orbes, y además también esencias de trueque, y en la tercera tendríamos algunos recursos, tales como tokens, comida, y además también las fichas, ¿no? Así es, entonces, pues, a obtenerlas todas, o todo lo que sea posible, ¿sí, amigos? Bueno, a ver, primeramente tenemos al dragón purpureo, dice, ¿no? Al dragón purpureo, muy bien, bueno, pues, ahí está, wow, es purpureo, ah, ok, perfecto, sí, sí se tilda, ¿no? Por ser una esdrújula, claro, va pensando purpureo, oreo, 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 dos vocales, oreo, dos vocales abiertas, se separan o no se separan, sí, creo que se separaban, ¿no? Para formar tres, tres siglas ahí, purureo, ok, perfecto, bueno, serían cuatro en total por la palabra, purpureo, ok, perfecto, sí, es drújula, bueno, ya, dejémoslo ahí, jajaja, me hizo apalar y me llamó la atención, bueno, ok, ok, ¿qué tenemos aquí? Sí, celebra por por ser los ojos más bonitos de la ciudad, con una sola mirada puede transportarte en una dimensión púrpura de la que te costará salir, el dragón purpureo hipnotiza con su belleza, para justo después abrazarte con su refulgente aliento púrpura, ok, perfecto, un dragoncito, ya saben, categoría cinco, realeza épica, ahí está, muy bien, luego tenemos al dragón mantis, bueno, este dragoncito ya lo tenemos, es un dragoncito muy antiguo, ya saben, era categoría tres, creo, este dragoncito, tres o cuatro, una de doces, ya está. Ahora, dragón amazonas ya está, categoría cuatro, es un dragoncito realmente antiguo, aparece un montón de islas, lo hemos obtenido varias veces, creo que tengo como dos o tres, creo, en mi almacén, a ver, dragón cuerno largo, ok, perfecto, este dragoncito ahí está, categoría cinco, también ya es un dragoncito antiguo, pero bueno, pues si lo tienes, ya, bueno, a ver, hasta ahorita tengo al mantis, tengo al amazonas, tengo al cuerno, también tengo al dragón señor de los bosques, así es, ya está, hasta miren, jaja, te lo dan hasta por colección, te lo dan al dragón señor de los bosques, De todas maneras, si no has completado la colección, perfecto, este, este, este dragoncito también. La primera vez que apareció, apareció un evento, eh, tipo laberinto, creo, solamente para jugadores que estaban en el sistema operativo de IOS, ¿no? Que tenían Iphone, y después ya lo mandaron para Android, ¿no? Así más o menos fue la historia del dragón señor de los bosques. Bueno, a ver, para aquellos que son antiguos se recordarán. Luego tenemos aquí al dragoncito rayo, amigos, así es, y por esta vez vemos, pues, que no es un dragón bitmítico, Manuel, ¿por qué no es un dragón bitmítico? Porque no veo su, su insignia de dragón bitmítico, ¿no? Así es, bueno, solamente tenemos un dragoncito que no era, este, categoría 10 y no tenía su, no, que era categoría 10, pero que no tenía su, su insignia de bitmítico. Pero bueno, de todas maneras es un dragoncito ahí, categoría 9, ahí está, perfecto en esta isla. Y ya está, pues, bueno, a por él se ha dicho. Además también tenemos aquí, ok, orbes, ¿no? Orbes, 120 orbes, y bueno, pues ya. Así que a por él. Ya está, nada más por respecto a las recompensas, amigos. No hay nada más que decirles, ahora si vayamos a las misiones, ¿no? Ya saben, el recaudador oro, pues, obviamente, pues, bastante sencillo. Lo podemos saltar y que te pueda aparecer otra misión por una gema. A ver, aquí por dos gemas, y aquí si lo saltamos por tres gemas. Recuerda que saltar es que te cambian de misión, pero no te dan, este, los movimientos puzzle, ¿eh? Así es, no, 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 no. Muy bien, bueno, a ver, así, cruzar dragones, eléctrico y natura. Manuel, no puedo cruzar eléctrico y natura. Bueno, pues, si sos nuevo, no hay problema. A ver, vamos a cruzar esto de acá, también vamos a cruzar esto de acá, ven. Estoy haciendo mi primera recolecta del día de hoy, sábado. Y ahora sí, obviamente, ¿qué es lo recomendable para cruzar eléctrico y natura? Porque, obviamente, pues, tú no puedes cruzarlos directamente. Exactamente. Bueno, a ver, eléctrico y natura, pues, obviamente, vas a tener que cruzar un híbrido, ¿sí? A ver, por ejemplo, por aquí, pongo eléctrico aquí, y si yo quiero el natura, pues, obviamente, no se va a poder, lamentablemente, ¿sí? También saludo para YairGP, por cierto, y yo gastándome las fichas para el clase. Dice, ¿me podrías hacer un recuento en los mejores momentos? Saludos. Bueno, ahí está. Gracias nuevamente por comentar, por darme sugerencias. Ya viene, por cierto, el especial de los 50.000 suscriptores. Bueno, obviamente, pues, no puedo cruzarlo directamente eléctrico y natura, así que hay que cruzarlo con un híbrido. Y lo normal sería, pues, que sean los dobles, ¿no? Por ejemplo, si tienes el doble natura o el doble eléctrico, doble natura más el dragón eléctrico. Si tienes el doble eléctrico más natura, ¿sí? No doble eléctrico más doble natura, no, pues, ahí desperdiciarías a uno de ellos. Sí, a ver, por ejemplo, vamos a ver, yo creo que tenía el doble eléctrico nomás. Sí, ahí está, ¿ven? Y lo cruzo así, nada más. Y si tienes el doble natura, doble natura más doble eléctrico. Y ahí está, dos de tus, este, criaderos y listo. A ver, vamos a entrar por acá. Y ya está, con un tiempo, pues, ahí está, perfecto. Y esto va a salir, obviamente, ¿no? A ver, por ejemplo, lo adelanto. Ya está, y ahí tenemos, ahí el dragón chicle. Y perfecto, y ya contó. Ahí está, ¿ven? Uno de cuatro, ya tengo uno. Bueno, nuevamente puedo volver a cruzarlo y, pues, va a salir lo mismo, ¿no? Listo, perfecto. Otro a cinco y ya tengo otros más. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes esos dragoncitos, obviamente? Ok, no tienes, entonces cruzas un híbrido. Un híbrido como tal. A ver, un híbrido, vamos aquí, bajamos. Un híbrido, un híbrido que tenga el elemento natura y el elemento eléctrico. A ver, por ejemplo, tengo por acá, usualmente, ahí está, miren, tengo al dragón estresado, también tengo al dragón hawaiano, por cierto. También tengo al dragón nise, mira, este, eléctrico de natura, dragón nise. Eh, también tengo al dragón hawaiano, como les decía. Y así, pues, ¿no? Eh, ya está. Ya está, creo, nadie más, nadie más. Bueno, ahí está, también al dragón chicle también tengo. Ok, perfecto. Por cierto, también puedes obtener al dragón chicle cruzando, pues, el dragón láser más el dragón pájaro de fuego. También te puede salir el dragón chicle, ¿sí? Tengo muy en cuenta. También es otro cruce que te recomiendo hacerlo. Bueno, a ver, yo voy a utilizar al dragón estresado. Ya saben que, pues, video tras video, ahí está el dragón estresado. Y lo cruzo con, a ver, lo que sería, pues, otro híbrido, ¿no? A ver, mmm, aquí, natura, a ver, vamos a ver. Voy a cruzarlo con otro, a ver, podría ser el dragón hawaiano, ¿sí? O el dragón nise, también puedo utilizarlo, no hay problema, o el dragón chicle. En mi caso voy a utilizar al dragón hawaiano y también puedo cruzar al dragón chicle más el dragón nise. Listo, a ver, vamos a ver. Tiene que cargarme 5 horas con tantos. No, me cargó 23, o sea, este es el dragón eléctrico o natura aproximadamente. A ver, vamos a deshacernos de este dragoncito puro. Ahí está, perfecto. Y listo, ya 115, ya creo que completé. A ver, vamos a ver. Ok, salió el dragón eléctrico, pensé que iba a ser el natura. Bueno, el eléctrico duraba 30 y el natura duraba 20 minutos, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver si ya cargó 5 y tantos. A ver, 23 minutos otra vez. Wow, se pone un poquito terco. A ver, vamos a ver acá. Vendemos este dragón eléctrico. A ver, vamos a ver. Nuevamente intentamos, a ver, una tercera vez, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, listo, volver a cruzar y vamos, 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 vamos. Ok, perfecto. Y ya está otro tiempo de 5 horas con 35, otro dragón chicle, ¿ven? Perfecto, bueno, pues ya lo tenemos. Ahora sí. Bueno, vamos a dejarlo por ahí, por este momento. Ahora sí, creo que esto de acá lo vendo y lo vendo, ¿no? Listo, perfecto. Y ahora sí. Ahora bien, para el otro cruce, para el otro cruce. Vamos a entrar por acá nuevamente. Y vemos acá que nos dice cruza huevitos que tengan mar y luz. Ok, perfecto. Ojo que recuerda que después de que pasa el cruzar huevos que tengan eléctrico y natura, te piden eclosionar que tengan eléctrico y natura. Luego también cuando pasa el de cruzar huevos que tengan mar y luz, también dice eclosionar que tengan mar y luz, ¿sí? Así que ten más o menos eso coordinado para que obviamente pues eclosiones los dragoncitos chicle y los dragoncitos pues luminescentes que te salga, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a vender esto. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a cruzar con mar y luz? Mar y luz, bueno, o luz y mar. Bueno, pues muy sencillo. Vamos por acá. Elegimos luz, ya sabéis, dragón arcángel más el dragón, pues aquí está el dragón mar. O también puedes cruzar tu poseidón más otro dragón arcángel. Manuel, tengo el arcángel, ya sabes que lo puedes comprar en la tienda, ¿sí? En la tienda lo compras, o compras dos o tres. Y si tienes varios dragón mar o varios dragón poseidón. O también en el supuesto caso si tienes los dobles. Por ejemplo, yo tengo los dobles que también puedes utilizarlo. Como el doble mar, a ver dónde está el doble mar. Aquí está, ¿ven? Dragón mar doble o doble mar. Bueno, este también dragóncito también puedes cruzarlo. Y listo, o sea, hay diferentes opciones. Pero acá sí lo puedes cruzar directamente. Así que no hace falta pues un híbrido, ¿no? Poseidón más el dragón arcángel o mar más arcángel. Listo. A ver, vamos a ver aquí. Y ok, perfecto, con un tiempo de cruce de 20 horas. Si lo cruzas aquí en tu santuario, sería 20 horas. Pero si lo cruzas en tu árbol o tu montaña que se encuentran en nivel 2, ¿sí? Ahí está, en nivel 2 ambos. Sería un tiempo de 16 horas. Y ese sería el tiempo del dragón luminescente, ¿sí? Vale amigos, bueno pues listo. Ya está explicado pues todo lo que sería pues los eventos. A por esas, a por esas, esa cantidad de comida. Y a por esas pues 10.000 fichas, ¿no? A ver, vamos a entrar por acá también. Ok, ya está listo, ya recaudé oro y ahora la siguiente misión es alimentar dragones. Ok, pero creo que no tengo dragositos que alimentar a menos que alimente este dragón hermoso y lo reenvíe. A ver, por ejemplo, vamos a darle su... Come, 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 come. Por cierto, saludos para Víctor Mercedario, dice. Hola Manuel, debiste subirlo antes, empecé a mover un dragón que no quería, pero bueno, ahora ya lo sé. Saludame en tu próximo video, porfa, soy de República Dominicana. Bueno, pues por un saludo ahí está, hasta República Dominicana para Víctor Mercedario, dice. Sí, ahí está tu like y tu corazón, amigo. Si estás viendo el video en este instante y te acaba de llegar la notificación, es porque te acabo de mandar tu saludo y acabo de dejarte el corazón, ¿sí? Bueno, listo. A ver, vamos a ver aquí, dragón hermoso, el dragón precioso. Hasta nivel 10, no, ya creo que ya es suficiente, ya de hecho. A ver, vamos a entrar por acá. Listo, perfecto, ¿ven? Ya está, muy bien. Fíjense bien que gané bastante, miren. O sea, ya tengo más de 7 millones de comida, perfecto. Eso nos cae muy bien. Por eso que les recomiendo que sí vayan, ¿sí? Bueno, ok, nada, 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 nada. Bueno, pues ya está. Listo. Ya sé por qué la comida varió. Ya sé por qué la comida varió, porque es de acuerdo a tu nivel, ¿sí? Eso creo que, sí, de acuerdo a tu nivel creo que te están dando comida. Pero bueno, pues ya, estamos bastante cerca. A ver, listo. No me digas que otra vez el tutorial. Ya, bueno, ya. Por suerte lo puedo omitir, ¿sí? Ya está, perfecto. Ahí está, dragón coche. Ya quiero toda esa comida. Pero bueno, ya seguiré esperando. También no se olviden de ver, pues, más videitos en el cine de dragón, amigos. Así es. Y bueno, pues ya está. Creo que no hay más que decirles con respecto al día de hoy. Así es, este, estamos ahí cruzando. Mmm, podemos eclosionar un dragoncito, creo. A ver, vamos a ver si es que no me sale. No, mejor espero. Y nos vemos, pues, en un siguiente video. Pues, eclosionando al dragón pescaero, ¿sí? Vale, ya saben. No te olvides de participar por ahí. Si quieres verme, pues, ahí perdiendo en una de las batallitas. Por cierto, uy. Menos 29. Ya, pues, aceptarlo. Nomás para que no vean la publicidad en este video, ¿sí? Bueno, a ver, listo. Vamos aquí. Vamos a cambiar. Ya hemos utilizado el dragón apocalipsis. Ok, perfecto. A ver. Mmm, ¿será que los vencimos? No, están muy fuertes. A ver, otro más. A ver. Mmm, ya creo que sí. A este sí. Creo que sí. Sí creo, ¿no? Nos quedan ya menos de cinco días, amigos. Así que entonces tenemos que llegar, recuerden, a las 12.000 copitas. Sí o sí, ¿sí? Bueno, a ver, mientras hago estas batallitas, a ver, sigo mandando los saluditos. Saluditos para Joago Tineo DC también. Ahí está, muy bien. También saluditos para Celia Galvez Laura, que me dice, Manuel, me gané las 5.000 fichas y ya los gasté. Aún así ahorré para el dragón de la primera copa. Ok. Ya se gastó las primeras 5.000 fichas que se ganó. No, yo hubiese guardado esas 5.000 fichas y las hubiese usado aquí para, en las rutas temporales, pues, ¿no? Eso sería, pues, lo más conveniente. Así es, definitivamente que sí. Eso yo hubiese hecho de ley. Bueno, a ver, dice, saluditos para Brandon Torres. También dice, yo soy joven y conozco los pica piedras. ¿Me hace viejo? No, claro que no te hace viejo. Sino que, eh, yo recuerdo haber visto, pues, los pica piedras cuando más o menos tenía 7, 8 años, ¿no? Ya, ya hace como 19 años aproximadamente. Entonces, pues, por eso decía, ¿no? Que, que se van a acordar quizás algunos que, que me ven que tienen 15, 16 años o 17 o 18 años, pues, sería imposible que conozcan los pica piedras. Pero si lo conocen, pues, bien, ah, bienvenido sea. Bueno, listo. Uf, casi, casi me derrota ese dragón enmascarado. A ver, vamos a llamar, pues, al dragón espejismo. Así es, ahí está, perfecto. Lluvia magma contra el dragón enmascarado. Uf, casito. Bueno, también saludos para HigdrasilGG. Dice, gracias, lo necesitaba. Claro que sí. Bueno, la verdad, como les decía en un principio, no pensaba hacer el videíto, pues, de la isla Crazy Cards o Carrea de Cards. Porque, pues, es un videíto que está bastante bajo. No tiene muchos likes. No tiene muchos compartidos y todo eso. Pero lo hice bastante simple porque lo vi sencillo. No lo vi tan complicado, sobre todo porque estaba casi al 100% cash. Entonces dije, como está casi 100% cash, no hay mucho que decirles ahí. Salvo, pues, mostrarles las rutas de los dragoncitos que faltaban programarse. Y, pues, un resumen de todos los costos. Porque, al fin y al cabo, pues, nada. No se podía llevar mucho ahí, ¿no? Oh, oh. A ver, uy. ¿Contra quién me estoy enfrentando? Ok, ya está, el drama apocalipsis. Ok, perfecto. Armagedón. Todavía le he llamado, este... ¿Quién será mi oponente? Pero, pues, lo ha llamado Armagedón, ¿no? Bueno, con doble G sería la... Pero le ha puesto Don, ¿no? Bueno, ok, perfecto. Yo iré por los 10 millones de comidas y los 500 movimientos puzzles. Me dice Rey Chakion, prehistoria, monstruos y curiosidades. Bueno, claro que sí. Entonces, a por esas... A por esos, pues, 10 millones de comidas y 500 movimientos puzzles. Yo también estoy yendo por ellas, ¿sí? Bueno, listo. A ver, ahí está Ariete Primitivo. A ver, saludos también para Justin La... Jara Laurente. Gracias, Manuel. Pensaba respetar tu... De sucesión por lo tedioso de hacer este evento. Buscaba completar la isla. Igual, gracias. Fue inesperado para mí. Sí, lamentablemente no se puede completar las islas laberinto. Ya saben, las islas laberinto son... O son 60% cash o son 80% cash. En este caso son aproximadamente 87% cash. Manuel, ¿cómo sacas eso? El porcentaje de cash. Bueno, pues, divides, ¿no? La cantidad de puntos que tenemos por recolectas, las 20.000. Sobre, pues, la cantidad total que eran 158.000, creo. Y ya, pues, ahí sale más o menos el 87%. Entonces, 87% cash. El evento. No hay nada que decir ahí. Bueno, saludos para Coquitofe también. Solo me lleve el piloto de arenas. Dice, las gemas lo son todo. Solo me llevaré el piloto de arenas. Ok, perfecto. El piloto de carreras, que diga. No estoy leyendo. Sorry, este, Coquitofe. Leí mal tu comentario. Solo me llevaré... Solo me llevara al piloto de carreras. Las gemas lo son todo, ¿no? También se observa Olimax-3D. A ver, vamos a ver. ¿Será que los vencemos a estos? A ver, vamos a cambiar por acá. No, están muy fuertes. Ya creo que acá ya nos despedimos. ¡Auch! Bueno, pues... Creo que ya nos despedimos. No, ya, ya fue ya. Ya, ya, ya. No, ya. Ahí no me lo dejo. Están demasiado fuertes. Claro que sí. Bueno, listo, amigos. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Saluditos para Samuel Bobadilla. A Ilyon también mandó el Dragon City. Que si consigues los tres dadones de tu carrera, tu cruz te amará. Lo malo es que no lo voy a conseguir. F en el chat. Bueno, bueno, ya está. Ay, ay, ay. Bueno, ahí está. Sí, listo, amigos. Bueno, pues eso ha sido todo el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. A seguir obteniendo más fichitas extras. Ya, pues, por ese resto de comida que nos faltaba. También no se olviden de seguir participando, pues, en su isla Puzzle. Jueguen en su isla Puzzle. Porque ya saben que... Que a veces, pues, se nos olvida. Y nada. Yo siempre, no sé por qué, siempre aconsejo esto, amigos. Digo, jueguen en su isla Puzzle. Y al final soy el primero que a las 3 de la mañana, faltando 3 horas, faltando 2 horas. Me empiezo a mover mis 500, 600, 700 movimientos Puzzle que tengo. Ay, cachetado para mí por ternura. Bueno, listo. Eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben que tengan un muy buen día. Y nos estaremos viendo, pues, en un próximo video. Cuídate. Y, pues, hasta la próxima. Y, pues, hasta la próxima. Y, pues, hasta la próxima.